Y algunos datos, que de en rancho el potrerío, le haya de Badiraguato Muchos lo conocen ya, varios lo han reconocido Y pa' los que no conocen, él tiene muchos corridos Por ahí les dejo una clave, le apuran el toro fino Los sitios Badiraguato, y todo el pueblo de allá Como recuerdo la sierra, donde me iba a trabajar Ahora te amo